Bien suavecito, bebé, taki taki, taki taki, taki taki Quieres un besito más un naki, un día flota como Narasaki Prendes los motores Kawasaki, en la discota ya ni llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki taki, taki taki, rumba Wow, oh, oh, oh I am just the high flows But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my naki, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know the tsunami is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lama Guinea store I'm kind of scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss It's who you gonna leave me, you man I know, class, you man It's a girl still I be talking cat When I'm popping my GoPro I'm a whole bridge And I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki taki, 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 rumba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!